Estamos en vivo y en directo para Marinas TV y TV Calle, en contacto con el presidente de la Fundación Social Humanista Cristiana Sentimiento Nacional, el doctor Ernesto Hernández. Muy buenas tardes, muy agradecido por estar acá en esta hermosa tierra bolivariana del Estado de Marinas, vengo de Caracas, esto a la juramentación de esta gran directiva regional de la Fundación Sentimiento Nacional, encabezada por el maestro Argeni Angulo, juntamente con su equipo. La misión de estar acá es coordinar ante los entes correspondientes para que los consejos campesinos, buscar la manera de buscar posibles soluciones para la adquisición de crédito para la tierra, en pro de que la soberanía alimentaria sea muy tomada en cuenta, ya que hay grandes extensiones de tierra, las cuales nosotros tenemos de una u otra forma que aportar para que la economía en este Estado avance cada día más. Por otra parte, debemos hacer algunas organizaciones con varias personas que se quieren formar como pequeños empresarios, con la corte de la costura, la barbería, confesiones, repostería, entonces contamos con un equipo de abogados que estamos dispuestos a hacer esas labores sociales. Por otra parte, también queremos dirigirnos a los clubes de abuelos, queremos apoyar la parte de la cultura, el folclor, la danza y todo esto enmarcado dentro de la Constitución y la ley del Estado venezolano y dándole gracias a nuestro Dios primeramente para que esto sea un logro. La fundación tiene representación en toda Venezuela, es una fundación humanista cristiana, humanista porque se siente el dolor de la gente como que si fuera el nuestro y cristiana aporte, primeramente Dios, sin Dios con Dios todos, sin Dios nada. Amén. 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 Amén.